...información profesional, me voy al móvil antes que me linchen mis compañeros. Presenta Guli, Sociedad Anónima Hola Rafa, hola Juanita Buen día Lili, aquí estamos con Juanita en la intersección de las rutas 191 y 9 Estoy detenido acá para contarte una situación que está ocurriendo ahora en la autopista nacional número 9 Para advertir a quienes tengan que transitar por esa ruta En el kilómetro 163 un camión hizo tijera, digamos, y cayó en la banquina Por lo tanto están trabajando para las tareas de remoción Y eso significa que hay un solo carril, de los dos carriles que tiene la mano hacia Rosario Hay solo uno, y entonces toda esa cola que pueden ver en las imágenes Está desde hace 10, 15 minutos Hay una larga fila, el tránsito está asistido Y está muy demorada la circulación a esta altura de San Pedro, de la ruta 9 Porque un camión en el kilómetro 163 cayó a la banquina No hubo ninguna situación mayor, ni lesionados, ni nada que tenga que ver con la participación de terceros Pero sí, el camión obviamente está obstruyendo parte de la ruta Están trabajando para la remoción Y el tránsito es asistido por la policía vial y el personal de la concesionaria de la ruta Lo que significa que hay demoras Hay mucha gente que salía de San Pedro Y que subía al puente Y que se volvía marcha atrás Algunos incluso se pegaron Dieron la vuelta, bajaron Se fueron por la colectora Hay que recordar que la colectora en este tramo Es una colectora que no tiene pavimento Por lo tanto, por la lluvia Es bastante peligroso, sobre todo para los autos Para los automóviles, digamos Si están las camionetas o los camiones Tengan alguna posibilidad mayor de circular Pero les pedimos, les informamos Que hay que tener mucha paciencia para circular en este tramo de la ruta 9 Porque en el kilómetro 163 hay un accidente Un camión que hizo lo que se llama tijera Digamos, se vino como para adelante Y cayó a la banquina Por circunstancias que desconocemos, por cierto Pero que se va moviendo Por momentos se mueve mucho Y por momentos se frena mucho el tránsito Por lo tanto, en este momento Hay una gran cantidad de vehículos que pasan Por la ruta 9 Por el puente aquí de la ruta 191 Que es donde estamos con Juanita Para comenzar a transitar Nuestro camino de móvil que vinimos a hacer Bien